¡Suscríbete al canal! Burbujas, burbujas, pompas de jabón, crecen en nuestro vientre, bien cerquita del corazón. Todos nacemos con una burbujita. La de unos es más grande, la de otros más chiquita. En los bebés, por ejemplo, es enorme y delgadita. Piden lo que necesitan, piden lo que necesitan. Burbujas, burbujas, pompas de jabón, mis papás me quieren mucho. Burbujas, burbujas, pompas de jabón, frágiles si las tocas, flexibles si les das amor. Cuando conoces a alguien, es mejor ser delicado. Su burbuja puede estallar si te acercas demasiado. Otras veces, sin embargo, la burbuja es compartida. Son momentos cotidianos que nos alegran la vida. Jugar junto a los amigos, acariciar a tu perro, pasear con la familia o compartir un buen cuento. Burbujas, burbujas, pompas de jabón. ¿Cuánto puedes acercarte? Eso lo decido yo. Burbujas, burbujas, pompas de jabón.